En este vídeo vamos a ver los métodos iAdd y el método Add que nos van a permitir acceder al valor de la fila y la columna indicada. Para ello utilizaremos el data frame que estamos utilizando en estos vídeos de este apartado. Vamos primero con el método iAdd que lo que hace es seleccionar una fila y una columna utilizando los índices, entonces por ejemplo si decimos iAdd 1, 2 nos seleccionará la segunda fila y la tercera columna que es 3, 2, 7, 8 como veis aquí. También se pueden utilizar valores negativos, es decir, lo mismo que hemos comentado en el vídeo anterior se aplica en este, entonces este haría la primera fila y última columna, sería este valor de aquí. Y también se pueden utilizar para extraer un dato de una serie, por ejemplo, selecciono la columna mes y de la columna mes extraigo el segundo elemento, que es febrero. También lo podríamos hacer como dfmes.iAdd 1, sería lo mismo una y otra. El método add, permite acceder al valor específico de la fila y columna, pero utilizando la etiqueta en vez del índice, vale, entonces si hacemos df.add a mes, nos accederá al dato de la primera fila, primera columna. Ambos métodos, tanto el iAdd como el Add, nos permiten cambiar el valor de un dato, entonces seleccionamos la fila y la columna correspondiente y indicamos cuál es el valor del nuevo dato. Entonces, por ejemplo, si ponemos dfadd b hospitalizados, es decir, la segunda fila de la columna hospitalizados, le añadimos un 5, pues nos lo cambiará aquí. Lo podemos acceder también a través de iAdd con 1, 2, que sería la segunda fila, tercera columna. El resultado sería exactamente el mismo. Muchas gracias por vuestra atención.